Hola de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estamos de nuevo aquí con nuestra combinación LGG2 y LGG Watch para recomendarles otra aplicación imprescindible para Android Wear en esta ocasión les vamos a hablar de una aplicación que vamos a poder descargar directamente del Play Store de Google que se llama Display Brickness for Wear una aplicación indispensable para todos aquellos relojes inteligentes como en este caso el LGG Watch que no tiene sensor de luz, o sea, esta aplicación va a simular como si tuviéramos el sensor de luz como os digo es una aplicación totalmente gratuita, sin compras integradas ni nada por el estilo que la vamos a poder descargar desde el Play Store de Google una vez descargada la vamos a abrir y esto es lo único que nos va a aparecer ni siquiera nos va a aparecer aplicación en el reloj inteligente, en este caso en el LGG Watch es esto lo que contamos y os voy a explicar un poquito como va por ejemplo aquí tenemos varios modos, conduciendo, en bicicleta, caminando, corriendo sin movernos, a pie o sin detectar simplemente clicando en cada uno, por ejemplo ahora estoy, que no estoy en movimiento y como veis la intensidad o el brillo de la pantalla estaría en el brillo mínimo de aquí lo podemos cambiar, si le clico al reloj vais a ver como está en un brillo mínimo si le clico al reloj ahora y pongo brillo alto pues lógicamente el reloj se va a sincronizar y cuando note que estoy parado pues va a habilitar el brillo en modo alto, o sea máximo si le damos en cuanto se ajuste solo, tarda unos minutos, en cuanto se ajuste solo si nos vamos a la, veis, ya se ha puesto el brillo al máximo en movimiento, o sea, estando parados como veis el brillo se ha puesto al máximo si le vuelvo a dar, veis que el brillo está al máximo, antes está al mínimo le vamos a dar otra vez para que veáis como cambia y vamos a poner el brillo al mínimo de nuevo al mínimo está ahora cuando esperamos unos segundos a que se sincronice bien la aplicación y vamos a ver como automáticamente ajusta el brillo del reloj sin necesidad de tener un sensor de luz le vamos a dar, ya os digo que tarda unos minutitos en sincronizarse pero en cuanto pille que el reloj está parado, o sea que estamos nosotros parados pues lógicamente se va a poner en un brillo de pantalla mínimo sin necesidad de que tengamos que tocar nada vamos a salir de aquí y en cuanto lo detecte, él solito, como ha pasado antes, se va a poner en un brillo mínimo ya os digo, tenemos estos modos conduciendo, en bicicleta, caminando, corriendo, sin movimiento, a pie y sin detectar y lo podemos regular simplemente clicando en cada opción aparte de esto, también podemos comentar que la aplicación juega con los sensores de nuestro smartphone para saber en todo momento, o sea, la hora que nos encontramos, la hora del día para ir ajustando de todas maneras, de manera inteligente, la luz de nuestro smartwatch vamos a ver si la pilla voy a abrir el launcher, lo vamos a ir a ajustes lo vamos a ir a ajustar brillo y ahora está al máximo vamos a ver como lo he puesto non-moving, está en low-west hay que esperar ya os digo que le cuesta un poquito pero bueno, funciona bastante bien vamos a ponerlo en modo casi mínimo y vamos a ver si la aplicación lo pilla de momento no lo ha cogido está al brillo máximo vale pero bueno hay que darle un poquito de tiempo ya que en cuanto se acaba de sincronizar funciona perfectamente ya lo he estado probando yo un ratito y funciona perfectamente a ir aquí sincronizamos las aplicaciones pues ya nos ha acabado de sincronizar bien y vamos a poder comprobar como el brillo se tendría que poner al mínimo lo veis, ya está al mínimo le cuesta un poquito supongo que en una actualización que llegue próximamente de la aplicación lo mejorarán esto del brillo pero ya os digo que es una sensacional idea sobre todo para todos los que tenemos smartwatch que no tienen el sensor de luz lo vuelvo a poner al al medio y bueno ya solo esperar que se sincronicen y esto es lo que en si nos ofrece esta sensacional aplicación ya os digo que tiene algo que mejorar porque a veces tiene algún cierre forzado entonces que pasa que hay que esperar otra vez que se vuelva a sincronizar la aplicación pero al final acaba funcionando bien esto es todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo y que nos deis un buen like hasta luego amigos ¡Gracias! 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 Gracias.